El maléfico ángel de la cruz Más bien el fundador de los cruzados de Cristo Así es, y digamos que es un personaje indomable, un sociópata por naturaleza Logró hacer un imperio tremendo y bueno, las monstruosidades que ya todos conocieron ¿Por qué todas las conocemos? ¿Qué está basado en la vida de Marcial Maciel? Digamos que sí, aunque no es exactamente, necesitaríamos otras 10 películas para contar su vida Digamos que está mezclado entre el ícono, digamos, este personaje fundamental para la legión Y otros sacerdotes federactas, ¿no? Entonces los metimos a la licuadora y salió antes de la cruz ¿Dónde se ubica tu personaje? ¿Dónde se ubica, de hecho, obediencia perfecta? Porque en esta historia, en donde algunos lo hemos visto como a través de la historia lo han negado todo Y otros la han responsabilizado de absolutamente todos los males del planeta Lo cierto es que las fechorías de Maciel quedaron impunes ¿Dónde se ubica tu personaje, obediencia perfecta? ¿En esa satanización del personaje total o en dónde? Yo creo que se ubica más bien en la humanización Bien Mostrar la miseria humana Lo único que queremos nosotros es mostrar todos los acontecimientos Aquí no hay un... no estamos juzgando al personaje Creo que eso le corresponderá al espectador Que es lo que me parece interesante de la película Nosotros estamos señalando una enfermedad La... el muerto del perro no se acabó la raya La manzana podrida se quitó de la fruta De la fruta, pero se contagiaron otras frutas Y creo que eso es lo importante que hay que señalar Para que se ponga el tema sobre la mesa Se reflexione sobre lo que sigue sucediendo Porque sigue sucediendo Desgraciadamente Y no podemos permitir que esto siga sucediendo como sociedad ¿No? Tenemos que tomar partido en el mejor sentido De... creo... reflexionar ¿Qué desde mi casa hago? Para evitar que esto siga sucediendo Tan sigue sucediendo, Juan Manuel Que apenas el Papa Francisco Pues acaba de hacer referencia a este tema No solo en torno a la legión, hay que decirlo Sino en torno desafortunadamente más extendido A otros sacerdotes que tienen contacto con menores de edad Enrique, acaba de suceder la semana pasada A otros 100 niños Eh... No te encuentras así en Zacatecas Aguascalientes Acaba de suceder Eso fue de las cosas que a mí Me hicieron tomar la decisión de hacer la película Eh... Porque creo que guardar el problema abajo de la sombra No quiere decir que no exista Ahora, es necesario combatir esto dentro de los legionarios de Cristo Dentro de la Iglesia Católica Pero dentro de cualquier otro ámbito Donde haya un abuso de menores Un abuso probado de menores Exactamente Porque ocurre, Juan Manuel, en muchos ámbitos, tristemente Exactamente Y creo que en ese sentido es importante la película Para, como te digo, como familia reflexionar Eh... Me parece que es una película que... Que no emite un juicio Simplemente presenta el... 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 El problema tan grave Sí Y el espectador será quien finalmente hará un juicio Y yo lo único que me queda es invitar al espectador A que... A que nos dé la oportunidad de contarle esta historia Hay... Hay una meticulacidad De cuidar la calidad de la película La manera en la que la contamos No hay... Dentro de lo fuerte que es el tema No hay un mal gusto No hay nada frotesco Nada explícito, evidentemente Porque... Hubiera sido el primero que no lo hubiera hecho Claro, por mero respeto de entrada Los menores eran, ¿no? Exacto A la integridad de los menores de edad Incluso... A los actores jóvenes de esta película, ¿no? Exacto Entonces... Pero creo que... Que logramos una película muy fuerte Sí Muy contundente Y que sí deja espacio para la reflexión Espacio para la reflexión Sobre... Sobre el tema de la pederastía de Juan Manuel Porque, mira Desafortunadamente En este tortuoso camino De las sinóginas y de la realidad Muchos han optado por Por la satanización de las instituciones Desde... Desde la legión de Cristo Que tiene sus demonios Pero también tiene sus virtudes Hasta la propia iglesia católica Y, por ejemplo Lo que estamos viendo en estos días Que es apuntar la vida Hacia la no canonización De Juan Pablo II, por ejemplo Ajá ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde con obediencia perfecta? Yo creo que hacia la reflexión ¿Hacia la voz? ¿Sobre qué, Juan Manuel? ¿Sobre el tema de la pederastía? ¿O las instituciones? También hacia las instituciones Absolutamente Efectivamente Este es un problema global No lo va a resolver Una sola persona Necesitamos todos Tomar conciencia Y tomar responsabilidad Tanto las instituciones Como nosotros Como sociedad ¿Cuál es la estrena Juan Manuel Bernal? ¿Cuándo se estrena la película? Primero de mayo Primero de mayo Ok Tenemos un fin de semana muy largo Sí Primero a cinco Confiamos en que el espectador Nos dé la confianza Valga la redundancia Asistir a la sala Y ver esta historia Fuera y contundente Pero necesaria Antes se decía ¿Con cuántas copias? Pero pues ya son digitales ¿Cuántas salas? Al parecer Ochocientas Pues a ver Es una discusión muy grande Muy, muy grande Pues mucho éxito Juan Manuel Bernal Ya tendría oportunidad de verla Y ojalá haya oportunidad De comentarlo más adelante Después de ¿Sabes qué? Después del impacto que tenga Y de la retroalimentación Que les den Sus espectadores Ojalá que lo tenga Eso es lo que nosotros queremos Que el espectador Sea Alguien En una mesa A la hora de sentarse a comer Lo compren Lo platiquen Y Y reflexionen del tema Dónde están sus chicos Y con quién están ¿No? Muy bien Vaya reto Ángel de la Cruz Vaya personaje Que te tocó Sí Hay veces que los personajes Te cojan a ti Vaya que sí Pero bueno Todo un doctorado En la actuación Juan Manuel Gracias Y gusto saludarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!